Llegó nuestro gran momento de rendirle cuentas a toda la ciudadanía de nuestra localidad de Chapinero, porque Chapi rinde cuentas y todo el tiempo hemos realizado un ejercicio abierto, de control directo con la ciudadanía, transparente, y es por eso que queremos invitar a toda la comunidad para que este sábado 6 de abril, a partir de las 9 de la mañana, en el Teatro Libre Chapinero, conozcamos los avances, los proyectos de inversión, los retos y los desafíos que la administración local de Chapinero tiene pendiente, ha alcanzado y va a seguir desarrollando, porque en Chapinero siempre rendimos cuentas.